El objetivo principal es tratar de cumplir un sueño que tengo, que es alcanzar una medalla olímpica. En búsqueda de lograr ese objetivo, Juan Postigos, quien es hoy la cara del judo peruano, vive en Francia hace cuatro años, donde se dedica a entrenar y estudiar. Pero por ahora, Postigos está enfocado en la competencia que se realizará a finales de abril en Canadá, donde espera alcanzar la clasificación a sus terceros Juegos Panamericanos, recordando que en Río 2007 quedó quinto y en Guadalajara tercero. Las posibilidades están ahí, los rivales son los mismos que casi hemos hecho la gira ahora panamericana. Yo pienso que hay que mantenerse concentrados, el mental va bien, gracias a Dios, el entrenamiento también está siendo bueno, entonces yo creo que hay que seguir con ese entusiasmo y hay que salir a pelear fuerte. Esperemos volver a clasificar un buen grupo de judokas como en los Juegos del 2011. Postigos, que participó en Londres 2012, viene de competir en Europa y en Sudamérica en la categoría de 60 kilogramos. Desde que empezó el año he venido compitiendo mucho, he competido desde febrero, he venido competiendo en Túnez, en Bulgaria, en Roma, en Alemania. El descanso fue muy corto para volver a América, a competir en Chile, en Uruguay, en Argentina, y buscando como objetivo a largo plazo los Juegos Olímpicos, y bueno, también para poder llegar en mejor forma a Canadá, para poder clasificar a Toronto. La presencia de Juan Postigos en Lima es motivante para el resto de la selección nacional, en especial para Jesús Gaviria, quien está clasificado a sus primeros Juegos Panamericanos en la categoría 66 kilogramos. Bueno, Juan nos ayuda mucho, él viene de entrenar en Francia, él sabe mucho, tiene mucha experiencia, y ahora yo entreno con él, todos los días entreno con él, siempre nos quedamos un rato más a repasar algunas cosas, y me apoya él en lo que sabe, yo lo ayudo también en lo que sé, y siempre Juan está para ayudar a todos, siempre ayuda a todos, y bien, bien, con su experiencia nos ayuda, porque es el más experimentado del equipo ahora. ¡Gracias!